Comenzaremos por dibujar la cabeza. Así, el pico, los ojos y también vamos a dibujar el cuello. Ahora, le vamos a dibujar el cuerpo, el cual lo vamos a ir dibujando por parte, lo mismo con la cola. ¡Gracias! 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 Ahora, le vamos a dibujar el ala, la cual, al igual que el cuerpo, se la vamos a ir dibujando por parte. ¡Gracias! 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 Afinamos algunos detalles y nuestro pavo está terminado. ¿Cómo quedó el tuyo? Espero que bien. Recuerda siempre practicar para que tus dibujos queden cada vez mejor. Y recuerda, no olvides suscribirte a nuestro canal Dibújame Online. ¡Nos vemos en un próximo video!